Las camionetas de los productores llegaban al mercado de flores en Atlixco llenas de flor de cempasúchil y de terciopelo para comercializarlas en grandes cantidades a los comerciantes de distintos puntos de la república. Pues ha estado muy bien, la verdad afortunadamente hoy si tenemos unos precios más o menos favorables que si nos favorecen al campesino. Los comerciantes cargaban sus camionetas al tope para llevar las flores y venderlas en distintos lugares del país e incluso en el extranjero. Nos llevamos aproximadamente entre mil y novecientas piezas, entre flores, entre cempasúchil y mano de león. ¿Para dónde van estas flores y a dónde? Para Texas, para Texas, sí. Tanto comerciantes de flores como productores esperan que este año sea bueno para ellos. Como se ve que está ahorita yo creo que nos va a ir bien, a todos los productores de flor, de terciopelo y de cempasúchil y cualquier flor en general nos va a ir bien. A como está se ve que va a estar bueno. Es una tradición que llevamos año tras año y pues cada año venimos nosotros aquí a comprar. Tenemos que ayudar a los productores. Con imágenes de Oscar Martínez y Van Borges, Fuerza Informativa Azteca.